El seguimiento de todo este juego, de este teatro, a partir del momento en que han comenzado a denunciarse unos y otros y conecté con lo que hoy dice Evo Morales, dice bueno vamos a ser primarias y vamos a tener un solo candidato y sabemos que Arce no tiene 10 años de antigüedad, por tanto no veía las primarias, por tanto han asegurado la candidatura de Evo Morales. Entonces lo anterior evidentemente seduja a mucha gente, mucha gente de la oposición creyó de que el MAS está dividido, pulverizado, con la corrupción, con todas las denuncias y vivió de ilusiones. Ahora el escenario cambia y confirma mi tesis de que nunca han estado divididos y más bien han hecho un trabajo de anulación de cualquier opositor y han monopolizado la actividad política, se han adueñado del escenario político y solo existen ellos. Hay que recordar de que los dos han ido al mismo tiempo a Cuba a recibir instrucciones. Entonces, vayan los dos, dijo los cubanos, salgan primero o segundo, balotaje, ustedes tienen el poder absoluto. Y si las circunstancias mejoran, vayan con un solo partido político, con un solo candidato y también van a ganar. Ahí está, está confirmado. Entonces, están ya reforzando todos, de todos los lados, la candidatura de Evo Morales. Debo decir algo más, para terminar esta parte. Los funcionarios públicos han sido enviados cuando Evo Morales estaba de cumpleaños. Casi todos los ministerios han ido a una delegación llevando algo para Evo Morales. Todos los que han acusado a Evo Morales, al MAS, de estar ligado con narcotráfico, han mostrado papeles como ese diputado de Santa Cruz y otros tantos, como el propio Arce, creo que es el otro diputado, solo mostraron papeles y nunca denunciaron ante la fiscalía, ante los jueces, nunca, nunca. Entonces, no había ningún proceso. Se han hecho todo un show y engañaron a la gente y la gente accede que estaban divididos. Es decir, no hay pruebas ni procesos.